Corre por su espalda y bajo su falda Se sabe que hay fuego en su piel Tiene mi alma y un as en la manga Utiliza armas de mujer Tiene una bola de cristal Y adivina que va a pasar Es una vidente que invade tu mente Como algo sobrenatural Es peligrosa porque hipnotiza Peligrosa porque al bailar Es peligrosa porque mechita Peligrosa cuando se mueve Previce tus pasos mirando los astros Quizá viene del más allá A fecha sorpresa y hambrienta me besa Me inyecta un veneno mortal Tiene una bola de cristal Y adivina que va a pasar Es una vidente que invade tu mente Como algo sobrenatural Es peligrosa porque hipnotiza Peligrosa porque al bailar Es peligrosa porque mechita Peligrosa cuando se mueve Es peligrosa porque hipnotiza Peligrosa porque al bailar Es peligrosa porque mechita Peligrosa cuando me muerde Es peligrosa porque hipnotiza Peligrosa porque al bailar Es peligrosa porque mechita Peligrosa cuando se mueve Es peligrosa porque hipnotiza Peligrosa porque al bailar Es peligrosa porque mechita Peligrosa cuando se mueve Ay, ay, ay Es peligrosa para bailar Peligrosa cuando se mueve 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 Peligrosa cuando se mueve